Hola, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a las redes sociales del tiempo. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Judit González. Ella es licenciada y magíster en Historia y candidata a doctora en Sociología. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado sonando bastante en medios de comunicación y en redes sociales y es la existencia de Manuela Beltrán, la heroína de la independencia colombiana, de la que todos aprendimos en el colegio y de la que existen universidades, calles, colegios bajo su nombre. Entonces queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctora González? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a todo el equipo, Laura. Perfecto. Bueno, primero que nada, retomemos un poco sobre su perfil, cuéntenos un poco sobre usted y sus investigaciones, doctora. Bueno, yo soy licenciada en Historia, como lo dijiste, desde la Universidad del Valle y allí mismo hice mi maestría. En la Universidad del Valle me formé como docente por 10 años, docente de obra cátedra, en las áreas de Historia, de Colombia, siglo XIX, Antropología, ¿no? Y cursos más de mi carácter, que es Historia de la Lectura, Familia y Cultura, o sea, me he formado como docente. Perfecto. Bueno, entonces, entrando en materia, primero hablemos de Manuela Beltrán, como ya mencionábamos, es una figura muy reconocida en la historia colombiana, pero hagamos un breve resumen de quién fue esta revolucionaria de la que todos aprendimos, pues, en las clases de Historia. Bueno, digamos que la Historia también ha sido un arma muy importante para la configuración del proceso estatal y la educación también va a ser un referente muy importante para transmitir esos valores nacionales, cívicos, religiosos, las costumbres, ¿no? Entonces, en este caso, la historia nos ha contado que ha habido una heroína antecesora a la independencia, lo que se denomina en el proceso de los comuneros, ¿no? Los comuneros fueron insubordinaciones a la corona que se dieron a finales del siglo XVIII y estas insubordinaciones las vamos a ver a lo largo de toda América del Sur, ¿no? Pasando por Atahualpa-Yupanqui, pasando por Atahualpa-Yupari, todas estas mecaelabastidas, ¿no? Entonces, hubo unas insubordinaciones en el siglo XVIII y el socorro no estuvo exento de ello porque era una zona, digamos, de producción mercantil y obviamente hubo una insubordinación. Una de las figuras más catalogadas y dignas de resaltarse es José María Gaitán. Bueno, entonces, esa figura va a ser una muy reconocida, pero en este caso se habla de que hubo una mujer, los primeros historiadores y los mismos criollos ilustrados van a empezar a ver de que había una mujer dentro de estas insubordinaciones, a la cual obviamente con el tiempo se le va a dar un nombre, una figura, porque los primeros historiadores de la República, que fueron José Manuel Restrepo, José María Gros, Plazas, ellos van a rescatar de que hubo una mujer en estas insubordinaciones y ya en el periodo de la regeneración, más o menos finalizando el siglo XIX, va a entrar a la palestra la figura de Manuel Briseño, que es el escritor de los comuneros, y él es el primero que le pone Manuela Beltrán, porque los demás historiadores hablaban de que hubo una mujer que rompió un edicto, una mujer de estratos populares, porque si hubiera sido una mujer de élite, toda su familia hubiera entrado a un proceso, obviamente, casi que jurídico y despropiación de bienes y demás. Entonces, digamos que a lo largo del siglo XIX los historiadores hablaban de un eco de una mujer popular que rompió un edicto, pero es Manuel Briseño, que también es de esas zonas, el que le va a poner Manuela Beltrán. Por eso, en la configuración que yo hago, yo hago un estudio mucho más abstracto, mucho más complejo de lo que plantea el profesor, no se trata de decir que no existió, en este caso Manuela existe, es una mujer popular, pero no hay ninguna evidencia, obviamente, de que se llamara Manuela. Manuelas eran muchas, Beltrán también, entonces en esta zona hay varias aptas de nacimiento que van a decir Manuela Beltrán, pero hay una cosa también muy importante, o sea, si no tenemos una fecha exacta de su nacimiento, ¿cómo podemos encontrar un apta? Yo encontré más de 10. Entonces, ningún historiador estableció una fecha de nacimiento o una fecha de muerte y es Manuel Briseño, yo por eso siempre he pensado si Manuela es un invento de Briseño, pero ojo, que quede claro, que yo no estoy negando la participación de las mujeres, no estoy negando que una mujer rompe un edicto, como lo dijo el profesor, porque hay algo que a mí me está calando bastante, es que a mí me piden pruebas, ¿no? El profesor habló media hora y dijo todo lo que quiso y a él no se le pidió ni una prueba. Entonces, aquí es la palabra de una investigadora contra una persona que tiene mucho poder, en este caso, esta investigación que yo hice, la hice con fuentes, la hice en archivos, apliqué métodos metodológicos, apliqué teorías, no fue que yo me levanté y dije, vamos a decir que Manuela Beltrán, no es eso. Claro. Cuando hablamos del profesor, cuando usted se refiere al profesor, se refiere a Armando Martínez, el presidente de la Academia Colombiana de Historia, quien recientemente también estuvo en algunos espacios asegurando que Manuela Beltrán no existía, que era una figura, pues, un tema que vamos a ahondar un poco más aquí con usted, que también hizo, que hizo esa investigación, teniendo en cuenta que el profesor salió en esos medios, comentó la teoría de esta hipótesis y en ningún momento le dio a usted el crédito o mencionó la investigación previa que usted ya había hecho y de la que él fue un par revisor, ¿correcto? Sí, correcto. Yo hice mi tesis de maestría, que fueron como 500 páginas, fue una cosa abrumante, porque trabajé toda la Nueva Granada y me dieron meritoria con publicación. La publicación estuvo tres años en imprenta, desde inicios del 2016 hasta finales del 18, casi tres años, y cuando me dan los conceptos, los pares evaluadores son ciegos, yo no debería haber sabido quién era el evaluador, pero el día que me dieron los conceptos, la chica, por cosas de la vida, del destino, omitió haber borrado la firma del doctor Garnica, Martínez Garnica. Obviamente hay formas de hacer historia, diversas formas de hacerse la historia, los historiadores de las academias de historia tienen una forma, tienen unos modelos, los historiadores, digamos, que ya están consagrados, como el doctor, que sí es formado como historiador, él tiene una forma de ver la historia, y pues nosotros los jóvenes investigadores tenemos otra forma de ver la historia, ¿no? Entonces digamos que aquí hay unos capitales muy importantes de poder, y en este caso yo pienso, obviamente, que se le dio más relevancia a lo que él dice por ser quién es, por ser el presidente de la Academia de Historia, por haber sido el director del Centro de Memoria Histórica, y pues si él negó el conflicto armado, no va a negar mi investigación. Entiendo. Me parece que podemos retomar un poco sobre su investigación y después volver sobre este punto que también es muy relevante, y es sobre la invisibilidad de las mujeres, tanto en la historia como en este campo de historiadoras. Entonces, por el momento me parece relevante que regresemos un poco a su investigación, que nos cuente si Manuela Beltrán no existió, o pues todas estas fuentes que usted comenta, y lo que entonces podríamos decir sobre esta figura. Bueno, Manuela Beltrán y todas las mujeres estuvimos en la guerra, estuvimos en la formación del proceso de nación. Las mujeres no fuimos aguateras nomás, no fuimos a llevar agüita y estar curando nomás heridos, no, las mujeres también tomaron armas, las mujeres también estuvieron a la par con los hombres, y sobre todo en los procesos de insubordinación, ¿no? Las vamos a ver presentes, las mismas mujeres de élite también van a colaborar, pero las mujeres populares, digamos que aprovecharon estos momentos de crisis también para hacer un proceso de espacio público político, ¿no? Aunque después de que llegue la... no es que llegue a la nación en 1830 y las mujeres se fueron a dormir, ¿no? O sea, Colombia va a estar lleno de puras guerras civiles a lo largo del XIX. Entonces, cuando yo empiezo mi investigación, obviamente con el referente de que la mujer sí tiene una agencia política histórica, empiezo a ver que sí, las mujeres están registradas, pero esta mujer, Manuela Beltrán, por ejemplo, va a ser recreada a lo largo de todas las guerras civiles del siglo XIX. Nosotros vamos a tener un periodo largo y complejo de guerras civiles, ¿no? Hasta la pérdida de Panamá, es guerra civil, después le llamaremos violencia, pero Colombia ha sido un país que está en una larga duración del conflicto armado. Entonces, aquí lo que sucede es que yo me empiezo a ver de que en las guerras civiles también la Manuela va a ser retomada por liberales y conservadores y cada uno le va a dar un estereotipo de una forma diferente. Obviamente, a partir del análisis del discurso, el análisis hermenéutico que yo hago, ¿no? La bola de nieve con fuentes, porque en mis libros están las fuentes que yo cito, o sea, y ahí es donde yo empiezo a ver que hay una agencia política de las mujeres y estas mujeres populares obviamente se vuelven unos ecos fantasiosos. Nunca dije que hay que tumbar las estatuas, que hay que quitarle el nombre a la universidad, o sea, eso me parece ilógico. ¿Por qué? Porque es que la nación requiere esta configuración mítica cívica. Ninguna nación se construye de la nada. Nos estábamos separando de los españoles. Necesitábamos construir nuestros propios símbolos, mitos, y ahí es donde yo creo la hipótesis de que la nación colombiana, en particular, se crea a partir de cuerpos femeninos que existieron en la guerra, pero esos cuerpos después van a ser... Es que para hacerse ficción se necesita tomarse la realidad. Entonces, Manuela Beltrán fue una figura básica en estos motines. Le llamará Briseño ya Manuela Beltrán, ¿no? Entonces, pero sí existieron las mujeres de las insubordinaciones y esto está registrado en los archivos de Cádiz, en los archivos de Sevilla, en los archivos de Popayán, de Quito, de Santa Fe, de Bogotá, porque todo esto se remitía según la administración que se estaba ejecutando en el momento. Entonces, Manuela Beltrán es una figura básica. Es más, yo me crié en un barrio de Cali muy humilde y me siento orgullosa de haberme criado de Manuela Beltrán y yo siempre veía la figura de Manuela Beltrán como esa mujer que rompió un edicto y dijo, pudo al rey, abajo el mal gobierno. Precisamente eso. Entonces, podríamos decir o entender a partir de su hipótesis y de su investigación que Manuela Beltrán, más allá de ser una mujer nacida en el Socorro que rompió un edicto, representa a varias mujeres que estuvieron en estas luchas, que hicieron parte de pronto de los comuneros y de otras etapas de la historia de esa violencia en Colombia. Claro, la mujer, en este caso, Manuela Beltrán es el eco de insubordinación de las mujeres populares. Es el eco de la fantasía política de la mujer. Es que la mujer, si vemos la nación colombiana, se hacen mujeres. Se hacen La Pola, se hacen Manuela. Nosotros no tuvimos el héroe simbólico como Bolívar, Venezuela, ¿no? Que prestó el héroe casi a toda América. Entonces, en este caso, Manuela Beltrán es una representación de la popularidad femenina. Entonces, como estas mujeres eran populares, se volvieron rumores, se volvieron ecos, se fueron construyendo esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la estatua que hay en su tierra, la que hay en Salamanga, ¿no? O sea, no hay una foto de Manuela Beltrán para decir, ah, sí era Manuela Beltrán. Es más, hasta el escultor usó a su hija. Entonces, me iba a preguntar, entonces, ¿de dónde viene esta imagen que todos tenemos? Este imaginario de Manuela Beltrán, de la mujer con su ropa popular, su pelo largo, oscuro, ¿de dónde viene? Algunos las van a pintar mucho más claras, otros los van a pintar mucho más mestiza, ¿no? Otras las van a pintar con rasgos mucho más indígenas. Entonces, si uno se pone a ver desde las primeras imágenes que salieron de Manuela Beltrán, ¿no? A lo largo del siglo XIX, en papel periódico ilustrado, en la prensa, lo que se decía de ella, lo que hace Briseño, es que Briseño va a ser el historiador de estas zonas que limitan con Venezuela, y él va a ser el historiador de la regeneración. Entonces, la regeneración, que va a ser un proyecto político de Núñez y demás, ¿no? Un proyecto conservador que va a dar hasta una constitución que la vamos a tener desde 1886 hasta 1991. Entonces, la regeneración debía buscar unos arquetipos de feminidad también para estar, a diferencia del proyecto liberal radical republicano, que fue el que estuvo casi que, desde inicios del siglo XIX, ¿no? Desde que se dan las guerras de los supremos, en 1839 al 42, más o menos, desde ahí se empiezan a tomar estas figuras como ecos. ¿Por qué? Porque es que los criollos, los mismos hombres de la independencia, necesitaban figuras legítimas para poder entrar a la insubordinación y poder, de una u otra forma, legitimar un proyecto de independencia. Es que se escoge a Manuela de Fran, que estuvo en los ecos comuneros, 30 años antes de la independencia, ¿no? Y por qué escoger a una mujer, o sea, teniendo en cuenta que era una época muy diferente a la que vivimos ahora mismo, ¿por qué tomar la figura de una mujer popular que no pareciera como la primera opción para construir un relato histórico en un país, como usted dice, como en un contexto conservador? Claro, o sea, porque ella se la retoma en todas las formas, los liberales, los conservadores, los radicales, porque es que en Colombia en el siglo XIX también hubo radicalismo, ¿no? que es una vertiente mucho más popular que lo que fue el liberalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se retoma esta figura? Es importantísimo, ¿por qué? Si estamos hablando que los españoles nos invadieron, decían los criollos, ¿no? ¿Qué es más sagrado que el cuerpo de las mujeres? ¿Qué es más sagrado que esa feminidad de la patria? Es que la patria, lo que yo planteo en mi libro, es que la patria es mujer, América es mujer, América es mujer, la patria colombiana es mujer, ¿no? Por ejemplo, mi segundo nombre es Colombia, o sea, mi papá es súper patriota en eso, entonces, ¿por qué una mujer? Porque es que la mujer representa lo puro, la mujer representa a la vez ese cuerpo mancillado de los españoles, que mancillaron los españoles, es que si uno ve los discursos de los patriotas, ellos van a hablar de todas estas figuras míticas, ¿no? Por eso la independencia de Cartagena tiene una indígena en su portada, ¿es por qué? Porque la nación, esos criollos que van a crear la independencia, necesitan legitimarse a partir de figuras que han sido excluidas, subordinadas, ¿no? Y sobre todo de las mujeres populares, ¿por qué? Porque ellas no tenían la representación que ellos tampoco tenían en España, entonces son figuras casi que míticas y metafóricas, o sea, es una metáfora usar la idea de que fueron las mujeres, es que mire que si uno lee los criollos, ellos van a hablar hasta de la cacica Gaitana y demás mujeres, ellos escogen figuras de la mujer, ¿por qué? Porque la nación se está creando y hay una metáfora que yo utilizo en mi libro que es el rompimiento con la madre España, la hija América y en este caso la nieta que va a ser la nueva Granada, lo que va a ser Colombia, ¿no? Hay toda una metáfora que se rompe el cordón con la madre patria, entonces si la madre se rompe y ya no me representa hay que crear otras madres en la nación. Claro, entiendo. Doctora González, también me parece muy relevante usted mencionaba que no tiene ningún sentido a partir de su hipótesis y de lo que usted ha mencionado sobre Manuela Beltrán como una figura y no como una persona necesariamente real, que no sea necesario entonces omitirla de la historia, borrar, cambiarle el nombre a la universidad o, no sé, derribar su estatua. Entonces, ¿cuál considera usted que es el aporte de estos hallazgos, de estas investigaciones sobre la representación de las mujeres que usted ha hecho? Bueno, yo planteo una metáfora similar, o sea, si alguien mañana saca una tesis de que Jesús no existió, ¿no? Entonces hay que ir a todas las iglesias y quitarle la fe a la gente y votar al Señor de los Milagros al río Guadalajara. Entonces, en este caso, ella sí existe en el imaginario colectivo, o sea, es que se necesita este personaje también para articular una identidad local. El socorro al tomarse a la Manuela, porque es que ninguna historiadora había dicho solo socorro. En esta época no tenemos los límites como establecidos tan drásticamente como hoy lo tenemos en municipios, en ciudades y demás, ¿no? Entonces, esta figura del socorro es relevante para la articulación de un proceso local, regional. Es muy importante para que el socorro se diferencie de San Gil, de Pamplona, ¿no? Para que se diferencie en sus mismos rasgos, ¿no? Políticos. Es que es muy importante la Pola, la Manuela, todas estas figuras, ¿por qué? Porque le dan sentido de pertenencia a la nación. Entonces, a lo largo del siglo XIX las élites también configuran y ayudan a crear estas heroínas. Por eso yo me pregunté ¿quién las configura? ¿Quién les da el rótulo de heroínas? ¿Quién las consagra? ¿No? ¿Quién aporta para su visibilidad? ¿Cuál es el pintor que las hace figura? ¿Quién las vuelve una moneda? ¿Quién las vuelve una medalla? Todo eso es importante y la gente del socorro no debe sentirse mal por lo que están diciendo aquí, porque lo que yo digo que es muy diferente a lo que plantea el señor Garnica Martínez, en este caso lo que yo estoy planteando es que los socorranos tuvieron todas estas matrices discursivas, retóricas, poéticas para consagrar una figura propia de su identidad y que es de orgullo, ¿no? O sea, cada uno de estas heroínas que se crean en el siglo XIX no están vacías de contenido, están la identidad local, es muy importante, ¿no? Que es el socorro en los motines. Claro, entiendo. Entonces, profesora, doctora, me parece importante que hablemos entonces ahora sí a profundidad sobre lo que sucedió con respecto a su investigación y su libro publicado, como usted nos menciona, porque todo este debate usted ya lo había planteado en una publicación gracias a su investigación, pero no es sino hasta hace algunos días que, como ya habíamos dicho, el presidente de la Academia Colombiana de Historia, Armando Martínez, habla de esto en otros espacios y se empieza a voltear, a ver, a escuchar, a cuestionar como así que Manuela Beltrán no existió, porque además es una hipótesis bastante fuerte que plantea como muchas cuestiones, sí, también, como se planteó genera muchas preguntas, entonces, cuénteme, por favor, usted, su experiencia como historiadora, ¿se sintió invisibilizada frente a lo que sucedió cuando su investigación, pues, vio su investigación en los medios o, pues, algo similar a su investigación en los medios y no era usted quien estaba hablando de eso? Claro, la invisibilidad es no solamente la negación sino invisibilizar, ¿no? O sea, no es que te niego sino que te vuelve invisible. En este caso, planteo que hay algo muy importante aquí que es el juego de los capitales como decía Pierre Bourdieu, los capitales que goza el doctor no son los que gozo yo y además, obviamente, estos historiadores ya consagrados que tienen todos estos cargos que han hecho hasta gestión política, ¿no? Pues, ellos tienen más credibilidad, ¿no? Y si es hombre, pues, más, ¿no? No creo que es lo mismo que lo haya dicho una historiadora consagrada que yo creo que ninguna historiadora sale con eso, ¿no? Pero el doctor, obviamente, con todo ese poder y ese capital cultural, material, intelectual que tiene, es mucho más fácil salir a decir eso y es el presidente de la Academia Colombiana de Historiadores. Yo no pertenezco a ningún grupo académico en términos de la Academia de Historia ni la Asociación Colombiana de Historiadores, no tengo, me estoy afiliada a ningún partido político ni nada de eso, o sea, estas investigaciones me la hicieron saber porque yo no sabía de la entrevista de él, yo vivo en Quito, yo estoy en este momento en Quito, Ecuador, cuando un amigo, una amiga periodista es la que me muestra esto, es historiadora y periodista entonces y otros amigos también que son influencers y todo esto, me dicen, mira, esto es casi lo que tú dijiste, porque es que yo presenté mi libro en la Filball en el 2019, lo presenté en la Academia de Historia de Pasto, lo presenté en el Archivo General de la Nación, lo presenté en una conferencia en México, en Ecuador, lo he presentado en los colegios, porque yo quiero que esto le llegue a las nuevas generaciones, porque aquí no se trata de quitar los héroes, sino darles un matiz diferente, ¿por qué? Porque cuando yo fui a los colegios y le pregunté a los chicos ¿quiénes son sus héroes? Pues a veces los héroes no eran un gran referente, Pablo Escobar, por ejemplo, entonces, ¿cómo se construyó un héroe, una heroína? Entonces jugábamos a esto y digamos que como han habido novelas y todo esto de estas mujeres en la historia, entonces yo les decía, mire cómo se dan estas novelas, cómo se crean Manuela, es que Manuela es un personaje, es que él es el primer estallido, o sea, ella es el primer cordón umbilical que se rompe con España y ella es utilizada como ello, entonces me parece que esa mujer popular ayuda mucho a configurar una identidad también actual, ¿no? Porque si no pasa eso con el profe, entonces no se hace relevante el tema, y es más, esto es muy importante actualmente, ¿no? ¿Cómo? Porque ya pensamos ¿qué hacemos con estos héroes del siglo XIX y principios del XX? ¿cómo lo seguimos consagrando y que no sean solo estatuas para que se suban las palomas? Total, es una reconfiguración de una figura histórica muy relevante y en este momento en el que la mujer está teniendo un papel protagónico recuperando como todo ese terreno que había quedado como estático, pero también me gustaría en ese sentido con la polémica y lo que ha ocurrido, saber si se han comunicado con usted de parte de la Academia Colombiana de Historias y de pronto el doctor Martínez ha dado alguna respuesta o se ha comunicado con usted para explicarle por qué comentó o si su hipótesis la que él presentó surgió a partir de la investigación que leyó y que le revisó a usted o ha habido alguna comunicación? Por el momento a mí no me ha contactado el doctor Garnica, Martínez Garnica no me ha contactado ni la Academia de Historia ni la Asociación Colombiana de Historiadores, no. ¿Esperaría que eso pasara? ¿Ah? ¿Espera que eso pase? No, no espero nada, no espero nada. Antes estoy muy agradecida con ustedes los medios de comunicación que me han regalado la palabra, ¿no? que me han dado este espacio de visibilización porque hasta ahora la Academia y pues como yo tampoco soy del gremio, ¿no? Es que también hay algo que que estamos yo creo que es un cambio generacional que estamos teniendo también dentro de la consagración de la historia y los historiadores, ¿no? Porque los historiadores también tienen mucho peso y más cuando estos historiadores pues han vivido casi toda su vida en este oficio, ¿no? Entonces, yo no me puedo revelar contra el patriarca, ¿no? En este caso contra el doctor, ¿no? Lo que yo estoy diciendo ya está publicado entonces mi investigación habla por mí. Perfecto. ¿Dónde puede encontrar la gente si de pronto escuchando esta hipótesis le parece muy interesante todo esto que usted ha investigado? ¿Dónde pueden conseguir su libro? ¿Cuál es el nombre completo? Creo que lo tengo por aquí anotado pero si usted lo dice mucho mejor. Bueno, mi libro se llama Representaciones sobre las mujeres en la independencia entre realidad y ficción, ¿no? Esta es de 1810, 1830, entonces van a encontrar aquí cómo los criollos imaginaron las mujeres, después cómo en las guerras civiles retoman a las mujeres políticos, artistas, historiadores, después cómo la Academia de Historia consagra también estas heroínas en estas historias patrias, después cómo los historiadores profesionales trabajan estos discursos y estas mujeres, entonces este libro salió en el 2018 y a finales del 2018 y en la Filbos se agotó el 2019, se agota, hay un segundo tiraje que está ya casi que agotado pero las personas que no lo encuentran en las librerías generales reconocidas lo pueden encontrar en las bibliotecas porque por la ley de depósito todas las bibliotecas deben tener este libro, entonces están las bibliotecas de espero que se haya podido dar. Estamos esperando a ver si, pues yo no, cuando uno publica un libro por un programa editorial universitario la cosa es que a uno ya uno cede sus derechos de autor, yo los cedí por 10 años, o sea, por eso yo ni podría hacer nada contra el señor, tampoco voy a hacer ningún tipo de demanda ni nada porque no tengo las herramientas tampoco jurídicas, el libro ya no es mío, el libro es de la Universidad del Valle. Entiendo. Bueno, pues doctora González, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista, para compartirnos los resultados de su investigación tan valiosa de la visión de una mujer historiadora, licenciada, doctora en sociología, sobre la representación de las mujeres en la independencia a partir de una figura como la de Manuela Beltrán, entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos aclarado también lo sucedido con el presidente de la Academia Colombiana de Historia, Armando Martínez, y de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo para estar en este espacio. A ustedes, a ustedes les doy muchas gracias por visibilizar mi voz porque detrás de mí hay muchas historiadoras muy buenas y hay mujeres de la historia que necesitan ser rescatadas y el hecho de ser mujer no quiere decir que el sexo represente al género, hay muchos hombres solidarios también que están haciendo este tipo de investigaciones y esperemos que esto sea un eco de renovación para la historia y la historiografía. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias también a las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Esperamos que sigan leyendo las noticias e informándose en los canales digitales de El Tiempo. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete a...